En este contexto, en donde prácticamente hemos abarcado casi todas las cuestiones, debemos avanzar ahora hacia el último tema, o por lo menos uno de los últimos temas, y es el que se refiere a las irregularidades en la ejecución y el pago de las obras. Un tema que también fue mencionado en la acusación original y en los alegatos, y respecto de los cuales debemos hacer nuevamente una introducción. Es claro, se acreditó en el juicio, y esto no creo que pueda aceptarse, ni pueda evaluarse desde ninguna otra perspectiva, normativa, fáctica y probatoria, que es la presidencia de la Nación. Respecto de estas cuestiones en particular, cuánto mide un terraplén, si hay un papel o no hay un papel, si hay un certificado o no, tiene una lejanía tan enorme que no existe ninguna norma que le pueda imponer control, una obligación de control sobre estas situaciones. No puede, no tiene ni puede tener, como dice ahí en la placa, intervención en el control de la ejecución, certificación y o pago de obras viales. Ya sea que se realicen en la DNB, o que se las haya efectuado por la AGBP a través de los convenios suscriptos. ¿Y por qué? Porque la DNB, como todos sabemos, lo han explicado con lujo de detalles nuestros colegas, es un ente autárquico, y su patrimonio es administrado por su directorio y demás funcionarios competentes. Acá tenemos en pantalla, justamente, el decreto ley de constitución del organismo y los artículos que específicamente se refieren al TNB. Y si avanzamos al segundo órgano administrativo, que tiene relación con el caso, la AGBP, otra vez nos pasa lo mismo. Desde su estructura administrativa burocrática, la ley 16.73, y artículos 1, 2, 7 y 2. Es decir, basta con que yo dijese esto como para que a esta cuestión no le digamos ningún mayor desarrollo o relevancia. Pero no es así, le vamos a dar relevancia, porque somos personas empeñadas en que se sepa la verdad. Y por supuesto que se destruyan todas las afirmaciones acusatorias que no tienen respaldo ni en la ley, ni en la prueba, ni en la lógica. Ni en el sentido común, para decirlo como se lo menciona desde la Fiscalía. ¿Qué está probado en el juicio? Y sobre esto no hay prueba en contrario. Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estas causas, a estos casos que aquí se investigan. Y además se explicó, ya desde un punto de vista de la lógica, que es imposible que el Presidente de la Nación tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las cientos y cientos y miles, diríamos, obras que se licitan, ejecutan, pagan y controlan. Es imposible. Y esto quedó demostrado en el juicio. Y no hay ningún elemento que sostenga lo contrario.